Hola, soy Miguel Ángel Ávila, recibe un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré de que sí hay, sí existe un solo satélite en la Tierra plana. Se llama la ionósfera. Lo demás son torres, cables, kilómetros de cables, parabólicas, antenas, etc., etc., etc. La ionósfera o termósfera es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoyonización que provoca la radiación solar. Se sitúa entre la mesósfera y la exósfera y en promedio se extiende aproximadamente entre los 80 kilómetros y los 400 kilómetros de altitud. Una de esas propiedades que presenta esta capa se contribuye esencialmente a la reflexión de ondas, a la reflexión de ondas emitidas desde la superficie terrestre, lo que posibilita que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones cargadas de electricidad presentes en esta capa. Las antenas más comunes son las antenas omnidireccional, son las que se encuentran en los equipos celulares, como equipos antiguos de celulares. Sí que tienen las antenas a la vista. Hoy, en los equipos modernos, pues las antenas están integradas a un costado de la carcasa. Son invisibles, no las vemos, pero se encuentran en la parte interior. Estas antenas irradian. Tenemos, por ejemplo, una torre va a irradiar a los 360 grados. Si tú te parases por debajo de esa torre, no encontrarías señal. Por eso, muchas veces, cuando estamos debajo de una torre, no tenemos señal. Porque esta torre irradia a 360 grados. En la parte de en medio, como si fuera una dona, en el círculo hueco, en el eje hueco, ahí no hay señal. En el equipo Wi-Fi, ahí también, ese equipo tiene una antena que va a irradiar su señal. Atención, va a irradiar su señal a 360 grados. Otro tipo de antena es la antena Sector, que es por sectores. O sea, que solamente va a irradiar, en una torre, va a irradiar a 120 grados. Por eso es que puede ver tres de estos aparatos en forma de rectángulo en 120 grados, otro en 120 grados y otro en 120 grados. ¿Para qué? Para que tengan mayor penetración sobre ciertas áreas determinadas. Y ahí, entonces, irradie su señal. Y los platos o las parabólicas reciben la señal de la ionósfera y todas se concentran en el plato. Y de ahí, son dirigidas o reflejadas a lo que es un foco que se encuentra en el mismo plato. Y de ese foco, lo dirige a cables y cables, kilómetros y kilómetros de cable. Miles de satélites orbitando la esfera mojada, no lo creo. Millones de dólares, allá arriba, orbitando alrededor de la esfera mojada, tampoco lo creo. Millones de dólares en otros bolsillos, en la Tierra plana, sí lo creo. El máximo satélite que existe en la planicia o en la Tierra plana se llama ionósfera. Lo demás es pura animación, puro CGI. La diferencia la vas a hacer tú. ¿Y cómo? Investigando. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, porque seguiré hablando de estos temas. Fue un placer. Gracias.